Study Stream creó este video. ¿Hace cuánto tiempo fuiste a Costa Rica? Hace tres meses fui a Costa Rica. ¿Hace cuánto se casaron? Hace cuatro años nos casamos. Hace rato estoy esperando el bus. ¿Qué pasa? Hace tiempo yo bailaba mucho, pero no bailo desde hace cinco años. Hace diez no trabajo. Estoy retirada desde hace mucho. Este video fue creado por Study Stream.